Para Xavier Simpson, Simpson busca a Thomas Robinson que busca crear en el uno contra uno por el lado izquierdo. Le entregan a Christian Negrón en la pintura, buenas manos de Xavier Simpson. Se la lleva a Kitty Max Parker, el pase para Jared Ruiz, para Xavier Simpson que va de... Aquí la tiene Simpson, van a buscar a Thomas Robinson frente a Yao López. Y ese es el riesgo de tu defender en una zona, básicamente no hay una responsabilidad como tal en el área de la pintura. El mismo problema que teníamos al principio de la temporada, permitiendo muchos puntos en un primer periodo. Xavier Simpson, levanta de tres, fallando el rebote de Xavier Simpson, el más pequeño de los grises. La entrega activa es Parker que se levanta. Está bien activo en todos lados, Mike Rosario en esta ocasión, un rebote ofensivo para el equipo de Ponce. El Skyhook, el Skyhook, lo salen a doblar, se encuentra Simpson solo, va a lanzar de tres. Muy corto, pero el rebote de Dimash Parker le devuelve a Xavier Simpson, que atanta frente a Luis Rivera, falla. Se va Xavier Simpson hasta abajo. Y vuelvo y digo, si retale mérito a Ponce, pero es que, no es que Ponce tenga una defensa consecutiva para él. Xavier Simpson con el balón, le entrega a Dimash Parker, Dimash López. Se apunta en la libreta, Cristian el Cuco López. En 500, cuatro victorias.